TELENOVELA Bienvenidos a Un Momento de Telenovela, en esta ocasión con el primer actor, César Ébora. ¡Tarricor! Yo soy Paco, mi personaje es un hombre amargado, peleado con la vida por muchas cosas que le han ocurrido. Eres un fraude, eso es lo que eres, eres un fraude, un miserable ladrón que todavía vive de las fórmulas que le robaste. Pero es un personaje al mismo tiempo de muy buen corazón, de una gran nobleza, ¿no? Entonces combina a un tipo muy duro, muy recio, amargado con un buen corazón. Y es un personaje precioso, a veces con toques de humor y otras veces con un drama extremo. Entonces se convierte en un personaje, yo creo, único. Uno me quiere enterrar, la otra me manda a relajarme y que no me pegue. ¿A dónde va este hombre? ¿Tú? ¿A dónde? ¿A dónde? Muy complejo, porque es dramático al mismo tiempo con un sentido de... de hacer el bien muy grande, de ayudar al prójimo. Pero un hombre amargado con su propia vida, frustrado. ¿No vende chocolate de Ripoll? Emitirme la palabra Ripoll es un insulto. Este personaje me permite precisamente romper con todo lo que he hecho anteriormente y van a ver, van a ver, porque en mi carrera había hecho algo así. Así que no es un villano, ni mucho menos, todo lo contrario. Un hombre muy bueno, ¿no? Muy noble. Pero lo van a ver, van a ver, van a ver, que tiene unas malas pulgas tremendas. Porque ni el tiempo de mi difunta esposa lograron que dejar de amar a Greta. Un tipo muy amargado, muy amargado, que de pronto puede tener un gran dolor, una gran emoción, de pronto saltar y pasar por el humor y de pronto llegar al rencor, al resentimiento con la vida, con lo que le ha pasado, ¿no? Lo hígado a ver saliendo en las noches y entrando en las madrugadas. Dicen que recorre la fábrica buscando un cuaderno mágico. Siempre trato de autodestruirme del personaje anterior y reinventarme de nuevo. Así que aquí me estoy reinventando una vez más con Paco. Trabajando para esta familia. Eres un traidor. ¿Por qué dice que Salvador es un traidor? Gracias por acompañarnos en este momento de Telenovela.